Y luego de un intenso operativo policial, lograron detener a tres personas asociadas a dos delitos ocurridos en los últimos meses en la ciudad de Antofagasta. Vamos a tomar contacto con Patricia Cerda, que tiene la información. Patricia. Muy buenas tardes. Así es, avanza la investigación por este violento asalto que ocurrió justo durante la noche de Navidad en una botellería aquí en Antofagasta. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad del mismo recinto y ahí se observa como a lo menos cinco sujetos ingresan hasta el local y comienzan a intimidar a quienes estaban trabajando a esa hora. Entre ellos, una mujer, una dependiente, una mujer de 34 años de nacionalidad boliviana, quien se lleva la peor parte de este delito. Se observa también en las imágenes como ella junto al resto de sus compañeros intentan salir desde el local, huir de estos asaltantes. Pero ella, justo cuando estaba en la puerta, es alcanzada por una bala, lo que implica un daño irreversible en su columna y está en este momento con riesgo vital. Desde ese momento es que también Carabineros comienza a realizar esta investigación y durante esta jornada se dio a conocer la detención de tres de los presuntos participantes en este robo con violencia. Son cinco en total, pero dos continúan prófugos. Ya pasaron a control de detención y a lo menos uno de ellos fue formalizado por el delito precisamente de robo con violencia y sería quien habría percutado entonces la bala que dejó en riesgo vital a esta mujer. Los invitamos a pasar a revisar las siguientes declaraciones. Solo me golpearon y me ponieron, me quitaron mi celular también, solo un cabezazo y luego lo escuché a la niña que ya había hasta en el piso, no valgo antes del salido. He sido asaltado en mes de noviembre después del tolo santo, entraron igual también así encapuchados, vinieron con máscara y acá entraron con arma también. Acá también han asaltado a gente que le han robado, entonces ya a las nueve de la noche ya no pueden andar por acá por la población. En esta oportunidad, el día 24 de diciembre, en las mismas condiciones de septiembre, estos individuos habían entrado y habrían ingresado a una botillería, habrían amenazado con armas de fuego a las víctimas, habrían efectuado el robo con violencia, con intimidación y también robo frustrado. Una vez cometido el asalto, los sujetos subieron con cerca de 700 mil pesos en efectivo. Ese fue el botín, además también sustrajeron los teléfonos celulares de las víctimas. La mujer, como les decía, continúa internada con riesgo vital. Ella es madre de tres hijos. También les indicamos que es una ciudadana boliviana, por lo que su expareja tuvo que viajar desde el vecino país para hacerse cargo de los niños, serían todos menores de edad. Les indicamos entonces que a lo menos uno de los sujetos quedó en prisión preventiva, tenía otras causas. Además, pues habría participado en delitos en junio y en septiembre de este año. 80 son los días que entregó el tribunal para poder investigar esta situación. Una información que acaba de ocurrir en Antofagasta. Nos despedimos, que tengan muy buenas tardes. Igualmente, Patricia, buenas tardes.